¡Mamá! Porque mamá siempre te salvará de tantas malas situaciones. Es momento de premiarla este Día de las Madres. Radio Fiesta y tú le puedes regalar a tu mami un par de aretes de diamante de Emily's Jewelry. Una comida para tres personas en Zapatas Restaurante. Tarjeta de Apovis con valor de 50. Crédito de 50 en Novedades San Miguel. Crédito de 100 en Joyería Durán. Solo habrá una ganadora, así que registra a tu mami en las siguientes locaciones. Zapatas Restaurante, 6700 Suds, sobre la US1 en Forza y Lucie. Emily's Jewelry en el 1634 Southwest Bayshore Boulevard en Forza y Lucie. Restaurante La Taberna en el 2010 Sur, sobre la US1 en Vero Beach. Mimi Super en el 2921 al sur de US1 en Fort Pierce. García's Plaza Bakery en el número 2 al sur de Pine Street en Pelsmaire. Primavera Grocery, esquina del rancho y US1 en Fort Pierce. Joyería Durán junto a Domino's Pizza en Okichobi. Novedades San Miguel frente a los tanques de guerra de Okichobi. Este concurso se termina el miércoles 7 de mayo al mediodía. Y la mami ganadora se dará a conocer el jueves 8 de mayo durante el show de Bertín. Registrame a mi ahora. Entre malas registres en las diferentes ocasiones, más probabilidades tendrás de ganar.